El revés de Saint-Bars ofrece conexión wifi gratuita y aire acondicionado en Gustavia, a 30 kilómetros de Saint-Martin. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. El establecimiento cuenta con televisión de pantalla plana. Algunos alojamientos tienen terraza y diagonal o balcón con vistas al mar. La cocina está equipada con horno, microondas, tostadora, cafetera y nevera. El revés de Saint-Bars ofrece barbacoa. El establecimiento queda a un kilómetro del aeropuerto de Saint-Bartelemy, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.